¿Qué serán esos circulitos que hicieron? Pero es que están unidos, ¿eh, güey? Esos, ¿eh? Y ahora sigue para acá, ¿eh? Ah, sí, mirá, allá quería quitar eso, pues. Es que es una sola forma, ¿eh? Una sola siguiente. Sí. Así que me lo pasan. Y aquellos fundos, ¿qué serán? Ya para allá, mirá. Esto sí que... Hasta por aquí ya está. Arrasado. Así. Viniendo un día, echándole cala a todo esto, mirá, este, lo vamos a venir preparar. Un infierno. Con un buen cepillo de metal. Y este... Este se parece un de acá, tomar fotos. Lo podemos hasta dejar pintado, ¿verdad? Si lo pintamos un ejemplo, ¿en qué? En blanco sería. Muchachos. Ha venido gente a tomar fotos. Primer vez. Señor Dios. Este es una cabeza, ¿ah? Sí. Aquí también, mirá. Este es una cabecita. Como un árbol, algo así, porque ahí está la modificación, ¿eh? Así está la ruta. Como un árbol, algo así. Ah, allá son las raíces y este sería el árbol. Y ahí se le ve la parte de abajo. Y se mira como...